me encuentro en el museo marte hace aproximadamente unos días me di cuenta que el primer domingo del año 2022 museo de arte de el salvador marte abría de nuevo las puertas al público esto hizo que me pusiera en contacto con un amigo y planeáramos ir juntos a ver un poco de arte salvadoreña y ver qué es lo que el museo ofrecía al entrar en la primera sala de exposición no sabía qué esperar pues ya tenía aproximadamente cuatro años de no visitar el museo y creo que al entrar en esta sala mi impresión fue muy grande porque pude observar en este trabajo una realidad muy grande que está marcada en la actualidad y creo que ese artista si logró que muchos recuerdos pasaran por mi mente con un poco de expectativa continúa caminando por el museo tratando de observar con detalle y por momentos pensaba que tanto estaba disfrutando la visita al estar grabando y al estar observando y lo primero que llamó mi atención al salir de esta primera sala de exposición fue esta pintura que si retrata muy bien lo colorido que es el salvador también retrata muy bien el abuso que se ha hecho al talar demasiados árboles y convertir la ciudad en en cemento y en consumismo justo a la par de este cuadro me encontré con un detalle muy bonito histórico me llamó mucho la atención poder observar estas estampas y estos sellos y estos cuadros y estos mapas también me llama la atención los símbolos y signos utilizados en los sellos y creo que sí representan mucho el poder que tenían las personas que realizaron la supuesta independencia de centroamérica en el año de mil ochocientos veintiuno y y y y y al llegar a la gran sala creo que sí me sentí un poco decepcionado porque desde hace cinco años o cuatro años que visite el museo esta gran sala está igual y no es que no sea interesante el contenido que haya en esta sala esto nos puso a pensar demasiado en que algo está pasando en el arte salvadoreño y en los espacios que promueven el arte es cierto que ha habido tiempo de pandemia es cierto que los museos han estado cerrados pero también entendemos que el salvador no es un país que consuma arte y eso tal vez es una justificación para que en un tiempo de cinco años no se haya cambiado esta exposición como repito creo que es una exposición muy interesante con mucha denuncia con sucesos históricos muy relevantes muy impactantes muy sociales que también hacen conexión con la primera sala con con el tema de represión con el tema de abuso de autoridad pero si considero que cinco años para una exposición es un tiempo demasiado largo y que me hace cuestionarme qué ha pasado en todo este tiempo con las personas que promueven ese espacio y con las y con los artistas que también quizás han perdido el interés de poder exponer sus trabajos en estos espacios para finalizar éste es el área que más me gustó la del siglo 20 creo que hay una diferencia muy 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 grande entre el arte del siglo 20 y el arte contemporáneo esta diferencia no se basa solo en su técnica sino que realmente la situación política cultural social que se vivía en el siglo 20 era muy diferente creo que como generación estamos acostumbrados que todo sea de manera inmediato y esto se puede reflejar mucho en la diferencia en la calidad de este arte creo que los artistas del siglo 20 se tomaban más su tiempo de trabajar sus obras y esto se nota en la calidad en la definición de cada de cada obra creo que como generación hemos perdido un poco el sentido de tomarnos el tiempo que cada proyecto necesita y tenemos esa sensación o esa perspectiva de que si no terminamos las cosas rápido no dejan de hacer sentido porque se desactualizan o porque pierden su vigencia no 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 Gracias por ver el video.